Como ya saben, mi abuelita y yo hicimos pozole. ¡Abuelita! ¡Abuelita! La legendaria receta del pozole de la abuela. Toda la información, tips, trucos que necesitas para hacer el pozole perfecto. Una reliquia familiar que me compartieron. Y ahora yo te la estoy compartiendo a ti. Y un platillo así de especial requiere una celebración especial. Así que se juntó toda la familia. Pozole para 100. Vamos a aventar el maíz para quitarle como ese polvito. Todo el proceso empieza un día antes. Tenemos que hacer el nixtamal. Después de quitarle la basurita al maíz, lo puse en un cazo. Donde lo vamos a cocer con el ingrediente principal. Algo clave para la nixtamalización. La cal. Si eres mexicano ya lo sabes. Si no, esto te puede sorprender un poco. Es esta misma que se usa en la construcción. Ahora sí, hacer el chile. Dejamos que hierva una hora. Apagamos el fuego y se queda ahí reposando toda la noche. Fueron aproximadamente 16 horas. Y otra cosa que tenemos que hacer desde hoy, el famosísimo chile colorado de la abuela. Este probablemente ya lo habías visto en otro video. Y es que de aquí sale el espinazo, los chilaquiles, enchiladas, muchas cosas. Vamos a darle una buena tostada a mucho chile guajillo y chile de árbol. En la descripción te voy a dejar porciones de todo para que lo hagas paso por paso. Ya bien tostado, le vamos a quitar la cola y las semillas. Las venas no. Y desde aquí ya se está juntando toda la familia para hacerlo. Ya con el chile tostadito, sin semilla y cola, sigue darle una buena enjuagada. Lo limpiamos hasta este punto porque tostarlo húmedo no es muy buena idea. Hacemos esto dos veces. Igual ahí en el colador se te van a quedar una que otra semillita que se te fueron. Le damos una buena lavada a este tomatillo con cáscara. Ojo, eso es muy, muy importante. Y lo vamos a cocer por una hora. Ahora, ya sé lo que van a decir. El tomatillo queda ácido, se va a amargar. De verdad necesito que confíes en mí. Te va a quedar delicioso, pero hazlo como te digo. Agregamos el agua caliente en la que se coció el tomatillo a los chiles. Esta agua que se coció junto con la cáscara tiene mucho sabor. Cubrimos con agua los tomatillos para que se enfríen y volvemos a colarlos sobre los chiles. Lo que sigue es quitarles las cáscaras a todos y cada uno de los tomatillos. Estos solo eran para darle sabor al agua. Y ahora sí vamos a licuar todo. Empezamos con todo el ajo y los tomatillos. Hay que licuar bien y más en esta tanda que venía el ajo. Y lo mismo con los chiles, que ya estuvieron suavizándose en esa agua caliente un buen rato. Solo que esta mezcla sí va a pasar por un colador. No queremos nada de pellejitos ni semillas que se vayan. Es mucho chile, así que se iban a hacer varias tandas de esto. Pero en una tenemos que poner lo más importante, la sal. Y para eso mi abuelita tiene el toque especial. Aquí está. Pues parece que el chile ya está. Pero aquí solo hay una forma de saber si quedó bien. Siempre que hacemos este chile se lo llevamos al abuelo. Él es el que dice si le falta sal, ajo, lo que sea. Vamos. ¿Te vas a tomar el chilito? Pues le voy a mi abuelito que lo pruebe y que me diga. Ya quedó abuelo. Espera, me voy a volver a probar. El abuelo es el que le da el misto bueno. Picosito un poquito. Ah, pero está bien. Pues va a hacer mucho pozole, ¿no? Abuelito. Abue. La hora de la verdad, abuelito. ¿No quieres probar algo? Para que nos digas. Sí, yo le traje muy poquito. Es que es muy poquito, no le llega. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De sal? Muy bueno, todo. ¿Sí? Le sale todo, ya no le muevo con el nixtamal. Ni nada. Nada. ¿De chilito? ¿Está picocito pero rico, no? Está pero, hasta apenas se pica el primer día. Sí. Ya para mañana. Luego baja. Baja. Perfecto. Bueno, pues ya estuvo el chilito, pues. Y después de toda la noche, el nixtamal ya está. La verdad es que mi abuelita normalmente lo lava en el lavadero. Pero me dijo que no sabía cómo iba a reaccionar la gente de internet. Que así es como ella normalmente lo hace, pero que esta vez lo limpiemos nosotros. Pero ojo, repetimos este proceso tres veces. Hay que quitarle la mayor cantidad de cal posible. Y así lo limpiamos, colamos, cambiamos el agua tres veces. Que si tú lo haces en el lavadero, fácil y rápido queda. Sacamos la vaporera Jumbo. Esta es una reliquia familiar. Todo el maíz, agua y vamos a cocer esto por tres horas. Muy de vez en cuando, hay que destaparlo y moverle un poco. Aquí uno de los ingredientes más importantes del pozole. La cabeza de cerdo. Esta es la base del caldo, es lo que más le da sabor. Hay que limpiarla muy bien, al igual que estas manitas de cerdo. No pueden faltar en el pozole. Ponemos las cabezas a cocer por tres horas. Mi abuelita caliente el agua primero y después mete la carne. Y las patitas de cerdo se van a ir a ollas express por 45 minutos. No necesitan más. Ah, y eso sí, hay que ponerle sal a todo. A la cabeza, a las patitas y a la carne que nos falta. Que es la pierna de cerdo. Esta ya viene partida, sin piel, en cubitos, lista para cocinarse. Aquí el maíz ya lleva una hora, lo destapé para moverle poquito. Y mi abuelita, con su mano mágica, ponerle la sal. Aprovechamos mientras se coce la carne para decorar todo bien mexicano. Es una fiesta por el día de la independencia de disfraces. Así que tenemos que meterle producción. También hay que partir lechuga, cebolla, cilantro, rábanos y limones para 100 platos de pozole. Va a ser un fiestón. Y acaban de llegar los buñuelos. ¡Qué rico! Y dices que yo los hice. Mi tía hizo los buñuelos. La pierna también estuvo tres horas. Depende de cuánta cantidad hagas. Pero tiene que estar así de suave para retirarla del fuego. Y con las patitas, ahí sí no hay pierde. Con 45 minutos están. Una de las ventajas de tú ser el cocinero. La cabeza de cerdo sí tiene que estar muy suave. No deshaciéndose, pero suave. Tres horas yo creo que es el tiempo perfecto. Porque hay que limpiarla, desmenuzarla. Esta carne no se pone en la olla junto con todo lo demás. No a todos les gusta. Imagínate que le toca un pedazote de lengua a un morrillo de 10 años y no se lo come. ¡No, qué desperdicio! Esta se deja para quien le guste y quiera, se sirve. Y ahora sí tenemos todo listo. Solo hay que revisar que el maíz esté cocido y que esté bien de sal. Aquí si no le ponemos un poco más. Hay que aventar todo el caldo donde se coció la carne y el de la cabeza. Como puedes ver está mucho más espeso. Ahí está el sabor. Esto es lo más importante de toda la receta. El chile colorado. Esperamos a que esto hierva. Después agregamos la pierna de cerdo y nuestro pozole ya está listo. Bueno, igual hay que esperar a que vuelva a hervir ya con la carne. La hora de la verdad. Vamos a probarlo. ¿Qué tal que le falta sal, chile, lo que sea? ¿Aquí? Sí. Hay que venir conmando. Está muy caliente. ¿Sí? Pero está muy sabroso, güey. No, ¿verdad? Está perfecto. Quedó perfecto. Necesitas un plato grande, hondo, un buen plato pozolero, unos pedacitos de cabeza, una patita y ahora sí nuestro caldo. Bueno, si quieres no lo llenes tanto como yo porque te aseguro que se te va a tirar. Y aquí sí ya es libre, pero yo te recomiendo que le pongas de todo. Lechuga, cebolla, cilantro, el orégano no le puede faltar y unas gotitas de limón. También hay rábanos que se me olvidó a mí aquí ponerle en el video, pero sí me gusta mucho con rábanos. Y muy importante, sí o sí se tiene que acompañar con unas buenas tostadas. Si eres mexicano ya sabes lo que es esto. Y si no, déjame decirte que el pozole debería de estar en tu lista. La combinación de texturas, de las carnes, el maíz, el caldito enchilado, una locura. Pero bueno, ahora sí me voy a cambiar porque estamos esperando a 100 personas. Hola, 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 hola a todos. Buenas noches. Bueno, como ya saben, mi abuelita y yo hicimos pozole. Estamos de las 7 de la mañana aquí. Abuelita, 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 abuelita. Bueno, y pues ya vamos a servir el pozole. La idea es que... Bueno, aquí la idea es autoservicio. Pasan, les servimos el caldo, la carne. Ustedes deciden si pata, cabeza, de lo que quieran. Y ya le ponen cada quien lo que usted quiera. Ahorita voy a estar así volteándose allá y voy a decir pozole para la noche mexicana. Me voy a quitar y estaría chido si se echan un grito charro, se paran, algo así. Sí, entonces, pues sí. Y después de eso, hacemos eso y ya se arma la servidera. Pozole para la noche mexicana. No tenía planeado pegarle a la cámara con el sombrero. Pero bueno, ya está toda la gente aquí. Y como puedes ver, sí le metieron producción a sus disfraces. Para botanear había chascas, que es este elote con mayonesa, chilito, limón y salsa. En otros lados se les conoce como esquites, elote en vaso, trolelote. Dile como quieras. El punto es que es una delicia. Y ahora sí se armó lo mero bueno, el pozole. Y los postres no pueden faltar. ¿Y qué hay más mexicano que unos buñuelos? Y otro clásico también, el inigualable arroz con leche. Soy de una familia muy grande y siempre hemos sido muy fiesteros. Cualquier excusa es buena para organizar algo. Y es que después de la comida viene lo mero bueno, el bailongo. Y nada mejor que ver a mi abuelo a sus 92 años bailando con mi abuelita. Pues amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si llegaste hasta acá, gracias por verlo. Ojalá pronto prepares esa recetita de pozole. En la descripción te deje todos los ingredientes y las porciones. Nos vemos a la que sí. ¡Suscríbete al canal!